Se acerca el 14 de febrero y hemos venido al centro de San Salvador para cumplir con la siguiente misión. Ese será nuestro presupuesto y vamos a intentar comprar cuatro artículos característicos de la época. Veamos si lo logramos. Pelucho a cinco dólares, a cinco dólares. ¿Lo menos el pelucho a cuánto? No mi amor, no se puede. No, pero no a cinco. Ese es lo más menos, mi amor. Ese es lo más menos. ¿A dos? No, pero es eso. No, no se... No, no se... No, no se... No, no se... Está caro todavía, usted le puede hacer a usted la dueña. No, 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 en serio, ¿cuánto, lo menos? No, no, no puedo darle tres. No, pero cinco, no, no. No, entonces, quizás no. Venga muchachos, no voy a dar de atrás. Ya, ya, ya. ¿Estás a cuánto lo dejas? ¿A cuánto? En tres, lo voy a dejar para que lo lleve yo. Aprovechando que le doy el peluche, le voy a dar el chocolate. ¿El chocolate cuánto? Uno a cincuenta, mi amor. No, pero hágamelo paqueteado. No, mi amor, no se puede, no me sale para dar más. No, no se... ¿A cincuenta de uno? No, bebé, no puedo. Setenta y cinco, mi amor. No, peor, no me sale, mi amor. Echémonos la mano. No, mi amor, no se puede. No, está en la venta de sol, peluche, pues no más. Un dólar se lo voy a dejar. No se da cuenta que puede, va. Un dólar. Un dólar. El centro de San Salvador es el lugar preferido por muchos para realizar las compras de un clásico juego de la época, Amigo Secreto. ¿Cómo cuántas personas han jugado? Solo siete, como un poquito ahí en el... ¿Pero de verdad es secreto o ya sabes quién te va a dar voz? Ah, yo ya sé quién me va a dar. ¿Qué onda es secreto? Ah, que ahí lo contamos todos. ¿Y de cuánto era el presupuesto? ¿De cuánto quedaron para el regalo? No importa el precio. Fue a tope. ¿Cuánto va a gastar? Un dólar. De momento lo estamos logrando, el presupuesto se está alcanzando, pero aún nos faltan detalles importantes, tarjetas y flores. Seguimos en la búsqueda. Hola. Hola. ¿Los cuadros, señora, cuánto los tiene? A dos dólares. ¿Todos? Sí, todos a dos dólares. El que le guste. Porque están caros, bájelen. Es que son cuadros finos, corazón. Yo veo porque están finos, pero no. ¿Lo menos? Es lo menos de ese. No. Míreselo. Con amor y cariño para ti, que eres lo que más quiero en la vida. Vaya, uno se encuentra, lo voy a poner porque ya me convenció. No se convenció, no fue bien, entonces. Vaya, gracias, empáquemelo por ahí. Y aunque el amor parece estar presente en todos lados, otras personas prefieren celebrar la fecha de otra forma. ¿Y sabe cómo van a celebrar el 14? Pues... ¿Con o sin novio? No, sin novio. Es mejor así, son mejor así los 14 sin novio. Pues, para mí sí. O sea, igual lo voy a pasar, creo que estudiando. Así que, si al caso, salimos a comer con los amigos, nada más. Sí. ¿Y usted? ¿Ah, me estoy pintando? No. Y seguíamos cumpliendo el objetivo, pero faltaba quizá el detalle más importante. Las flores. Para eso tuvimos que trasladarnos hasta el mercado de San Miguelito y buscar la mejor opción, porque el presupuesto no era mucho. Ando buscando rosas. Rosas, claro. Le tenemos de dos estilos, le tenemos la mexicana y la del Ecuador. La del Ecuador es esta, mire, caballero. Es de la rosa grande, es de la rosa que por el momento está pegando, se podría decir así. Le dura más que la mexicana o que cualquier otra flor. Y es más bonita, por cierto. O sea, con esa sí me van a decir que sí. Con esa sí le van a decir que sí. Hágame preso ahí, algo de, no sé. Si quiere le puedo dar las dos por tres. Perfecto. Prepáremelo ahí, por favor. ¿Este color? O blanco. ¿Con cómo me lo recomienda usted? Este le da un poquito más de viveza, no sé si a usted le gustaría. Sí, yo soy pro viveza. Mira. Esa le va a reventar y le va a quedar así. Bien, este fue el balance final. Y una vez más, el amor triunfó. Nos vamos, 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 nos vamos. Mucha suerte con las compras para esta fecha. Con imágenes de Daniel Pérez, Roberto Sánchez, Noticias Controvisión. Bueno. Bueno. ¿Qué pasa? ¡Vamos, vamos, vamos! Pero no me van a grabar aquí. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos!